¡Feliz Navidad! ¡Hijo de puta! Ronco largo sordo de escuchar la misma fucking chicadía Tiro la cadena y que desagüe Si aprendiste a limpiar la frena pulga pa' ti Tranquilo aquí, viendo como todo crece Volví a nacer, matándome otra vez labores al papel Y mi negocio bien, gracias Líneas del todo, hacía desde el arcego Y a toda hostia pasa, ves, joder que estrés Y mis pastillas de rodillas lágrimas, ¿por qué? Deje de ser, echa correo a zombi por papel Y sangre solo por sobar la piel que lo endurece No sigo solo el miedo se quedó y escribió Ya yo en tus inquietudes, tú en las mías es el juego Miras puestas en las líneas y el horizonte al fondo El mismo esqueleto espera coronando el trono Ya era tan fácil todo, pero no lo vimos Siempre entretenido con la mierda de engañarnos Juego sucio solo por el terror de verlo Claro, la luz te deja ciego Y la razón que me encarcelas mi abogado Y mi verdugo, tú lo ves muy claro, claro No, crudo, crudo, crudo Sudo mi mierda y claro, te preguntas como ¿Qué digo? Súbditos de algo, jode, no saberlo Tiro de recuerdo y lo que queda es que no lo recuerdo Pinté mi cuadro con la misma mierda y también Quedo que dije coño, ¿por qué no me quedo dentro? Soy una corporación, un hijo puta lleno de talento Frecuento el camino, pero más lentos Mirando las estrellas muertas en el cielo Dios, qué lejos todo esto Aquí conmigo paso ya de esto Hoy sigue otro día como sin a tranqui Sin comerme demasiado el bolo Dentro de la cabeza todo y todo Engañándome fuera, no salgo a buscar Y hasta se va, que venga lo que quiera Esperando, esperando, se dispara el nervio La fe se inquieta siempre Y alguien que conoce la parada Y sin su compañía solo La noche siempre se me echa encima Me echas a pedir, recuerdas que te lo decía Mentira Me espejo el peligro, solo un por diosero que me diga Venga, dame un beso, que me siento solo Un momento más y vete, que ya eres estorbo ¿En qué quedamos? Cambiéndote la herida Y claro, aquí no pasa nada Solo de bajada, más mentira Me gira y gira, que marea Tranquilidad, que el crío solo cría No vas preparado para tanta energía ¿Recuerdas cómo fue tu primer día? Sí, se pican a las puertas, tío No traes saliva ¿Qué puedo hacer por ti, my friend? Bienvenido a la fiesta ¡Hijo de puta!